Entonces, estimados estudiantes, vamos a dar inicio a la segunda sesión de Zoom correspondiente a la clase de Finanzas 1 del 12 de octubre del 2020. Vamos a ver una pequeña herramienta que, si bien en Finanzas casi siempre tenemos un análisis cuantitativo, ¿sí? Perdón, sí, un análisis cuantitativo. Ahora vamos a ver un análisis cualitativo, ¿ya? Entonces, voy a pasar a explicarles esta herramienta que se denomina las cinco fuerzas de Porter. ¿Por qué es fundamental? Porque estamos viendo la administración del capital de operaciones y tenemos que entender cómo opera una empresa, ¿no? En la parte de planificación, también hemos hablado un poquito del microentorno de estas empresas y es muy similar el microentorno a lo que es las cinco fuerzas de Porter. Entonces, estas cinco fuerzas de Porter es una herramienta de análisis, como el FODA, ¿sí? Entonces, son cinco, voy a compartir, sí, ya lo tengo compartido, cinco fuerzas de Porter. Ya, entonces, las cinco fuerzas de Porter son las siguientes. La primera, lo primero que tenemos que conocer, rivalidad entre competidores. Es decir, tenemos que conocer qué tan agresivos son nuestros competidores, qué tan bien compiten, ¿no? Y esto va a determinar gran parte de nuestra estrategia operativa. ¿Por qué? Porque cuando tengamos nosotros estrategias agresivas de los competidores, esto va a dinamizar el mercado y un mercado dinámico puede ser un mercado volátil. ¿A qué me refiero con volátil? A un mercado variable, un mercado riesgoso. Es por esta razón que nosotros debemos comprender y conocer cómo es que vamos a competir, ¿sí? Y quiénes son los rivales fuertes, quiénes son los rivales débiles. Entonces, en sí, es conocer a todos los competidores, ¿ya? Una vez que tenemos el conocimiento de todos estos competidores, vamos a pensar el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con el poder de negociación con clientes. ¿A qué se entiende el poder de negociación con clientes? Vamos a ver y definir en una relación de empresa, ¿sí? Empresa-cliente, ¿quién tiene el poder de negociación? El poder de negociación es algo que es una característica que hace que una de las dos partes acepte las condiciones de la otra, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes, digamos, tienen un proveedor monopolio, ¿sí? Ubicando un proveedor monopólico o alguien que les venda y sea el único que les venda, ¿alguien me puede dar un ejemplo de un monopolio? ¿El gas, licenciado? Perfecto, el gas de YPFB. ¿Sí? Ahora, para tomar otro ejemplo más dramático, vamos a tomar Elfec. Elfec es su único proveedor de electricidad, ¿no es cierto? O le compran a otro. Obviamente, tiene que ser el único, ¿verdad? Entonces, ustedes son un cliente de Elfec. Ahora, pregunto, cuando ustedes le dicen a Elfec, oye, si tú no me vas a dar electricidad al precio de Bidó, no te voy a comprar. ¿Qué pasa con Elfec? ¿Qué hace Elfec? ¿Qué medida toma? ¿Qué hace? No le afecta. No le afecta. Se ríe en tu cara, ¿no? Entonces, con eso va la pregunta. ¿Tendríamos nosotros poder de negociación sobre Elfec? ¿Podemos negociar algo y decirle, oye, oye, no me des así a este precio, se bájame? No. No podemos. Entonces, eso significa que, en este caso, no existiría poder de negociación de los clientes. Eso mismo tenemos que pensar con nuestra empresa. Si los clientes nos importan, o si los clientes, bueno, son prescindibles, ¿sí? Si los clientes fueran prescindibles, pues, ah, bueno, le he subido el precio, no está de acuerdo, ¿qué me importa? ¿No? Es decir, puedo tomar una estrategia, si a los clientes no les gusta, no me importa. Dentro de esas estrategias puedo tener políticas de inventario, políticas de cuentos por cobrar, políticas de cobros, políticas de créditos. Y si a mi cliente no le gusta, bueno, pues, su problema, no problema de mi empresa, ¿no? Eso cuando la empresa tiene el poder. Un ejemplo donde el cliente tenga mucho poder. Yo, 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 Fernando, el, en los, en las financieras, los, los clientes que tienen disponible efectivo, en buena cantidad, bueno, generalmente son los que ponen las condiciones y de acuerdo a la necesidad de la, de la financiera, bueno, usualmente acceden, eso es lo que he visto. Ya, y vamos a ver, es muy buen ejemplo. ¿Por qué digo que es muy buen ejemplo? Porque casi nunca se da ambos casos. Donde tenga una empresa clientes que le importen y clientes que no le importen. Porque si, digamos, nosotros hemos hablado de Elfek, Elfek tiene puros clientes que no le importan. ¿No? Pero ahora, cuando hablamos ahí de, de una financiera que necesita de captar dinero, ¿qué va a pasar? Esta financiera va a tener lo siguiente, va a tener personas que, clientes, que manejan bajos montos, esos clientes no te importan. Pero si tienes clientes que manejan altos montos, esos clientes sí te importan. Entonces, ahí tenemos como una duplicidad y el poder de negociación como que queda dividido, ¿no? Ahora, les voy a poner un ejemplo de un cliente importante. ¿Sí? Imagínense que nosotros somos proveedores de leche. ¿Sí? Somos proveedores de leche. Ahí en Colcapirua. No, no es Colcapirua. Capinota. En La Maica. En La Maica. En Capinota tenemos nuestras vacas. Y nuestro cliente, el que nos compra la leche, es Pil. Pregunta. ¿Quién tiene el poder de negociación? Pil. Pil. Y Pil va a poner sus condiciones y nos va a decir, te voy a comprar el litro a tres pesos, pero tiene que tener tal cantidad de grasa, tienes que hacer esto, lo otro, si no, no te compro. Entonces, podemos encontrarnos nosotros en situaciones, esa situación afecta a la competitividad de la empresa, porque dependemos del cliente. Entonces, nosotros tenemos que ser igual, prudentes, y analizar si existe dependencia o no con nuestros clientes. Ahora, vamos a ver otro punto que es muy importante también. El poder de negociación de los proveedores, es decir, el poder de negociación de nuestros proveedores. Estamos en lo mismo, la misma explicación. Es decir, nosotros, a los que nos entregan materia prima, ¿podemos negociarles? ¿Podemos establecer las condiciones? ¿Podemos o no podemos? Esa es la pregunta. Y si nosotros tenemos muchos proveedores, ¿qué ocurre? Podemos ir donde cualquiera de nuestros proveedores y decirle, bueno, ya no te voy a comprar, voy a comprarle al otro. Ahí, ¿quién tiene el poder? Obviamente, el cliente o la empresa, no el proveedor, ¿no? Pero también pueden haber empresas proveedoras que tengan productos únicos. Y los cuales tengan poca competencia, por lo cual nos va a dificultar, ¿no? Las operaciones. Y el que tendría poder de negociación sería el proveedor. ¿Ya? Entonces, esto hay que analizarlo bien antes de hacer un negocio. Y digo antes porque nosotros vamos a ir con una estrategia de negociación donde ellos, donde nuestros proveedores. ¿Ya? Entonces, este análisis no se queda solo ahí. También avanza a lo que se denomina amenaza de nuevos ingresos. ¿En qué consiste la amenaza de nuevos ingresos? En competencia. En competencia. En competencia que nosotros, mediante inteligencia de mercado, sabíamos, podíamos identificar que vamos a tener nuevos competidores. Entonces, si podemos identificar que vamos a tener nuevos competidores, directamente eso puede modificar nuestra operativa. Y tenemos que saber quiénes podrían ser los nuevos competidores. ¿Por qué? Porque eso, existiendo más competencia, habrá que cambiar la cantidad de productos en el inventario, habrá que tal vez ser más benevolente con las cuentas por cobrar y decir que me deban no más, sino el cliente se va a ir donde esas nuevas empresas que están amenazando. Ya, por último, vamos a tener lo que es los productos sustitutos. También se llama productos sustitutos. Se los voy a anotar, me parece una palabra interesante. También tenemos sustitutos. También tenemos otro nombre que los llama productos sustitutivos. Cualquiera sea el caso, estos productos sustitutos afectan gravemente la situación de una empresa. Y afectan la operativa. ¿Por qué? Porque el momento que se descubre un competidor indirecto o un proveedor con productos sustitutos, hay que estar muy pendiente en cambiar la operativa de la empresa. ¿Sí? Entonces, esos son los cinco pilares, podríamos decir, del análisis de las cinco fuerzas de porte. Donde, haciendo una calificación en cada una de estas, ¿sí? Tenemos que determinar si la empresa es competitiva o no es competitiva. Ya, ¿hasta ahí alguna consulta? Lisa, disculpe, ¿podría volver a explicar lo que es la amenaza de nuevos ingresos, por favor? Ya, la amenaza de nuevos ingresos es cuando vamos a tener empresas recientes, nuevas empresas que van a ingresar al mercado como competidores. Esa es la amenaza de nuevos ingresos. Me gusta un ejemplo, el ejemplo de Taquiña. Taquiña estaba pensando ya en ser líder a nivel nacional, creo que a partir del año 2010. ¿Y qué ha pasado? Taquiña, antes de hacer un lanzamiento más grande y hacer más inversiones, todo lo que corresponde, ¿qué problema ha tenido? Se le han venido al mercado, Cordillera, Imperial, Real, Potosina, el nuevo lanzamiento de Wari, que nunca había tenido publicidad, el Wari iba a tener publicidad, ¿no? Entonces, todos esos factores, ¿qué han hecho con Taquiña? Han hecho que Taquiña se piense en todas sus estrategias, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido gran cantidad de empresas que han ingresado, ¿ya? A eso se refiere y eso afecta a la competitividad, sí. Lo que queremos es que haya baseras de ingreso. ¿Qué son baseras de ingreso? Cuando nosotros estamos operando en un mercado, existe una dificultad para entrar a ese mercado. Puede ser el costo, puede ser cualquier otro factor. Puede ser el capital, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los competidores ya no entran a... O nuevos competidores no entran al mercado porque puede ser un mercado que sea muy duro, ¿sí? O puede ser un mercado que afecte, ¿no? Directamente nuestras operaciones. A eso me refería con ingresos de nuevos... O ingresos... Amenaza de nuevos ingresos, hablando de productores, ¿sí? ¿Alguna duda más relacionada a estas cinco fuerzas deporte? ¿Alguna duda más relacionada a estas cinco fuerzas deporte? Real... ¿Ya que tocó el tema de cordillera? A mí me ha parecido que ha sido para quebrar a algunas empresas por sus costos bajos, las promociones y todo. No sé cuál era la idea de Alici. No sé siquiera de lo que era eso, ¿no? hacer una estrategia de disgregación de mercado, es decir, hacer que muchas empresas abandonen y las que no son rentables se vayan ha tenido estrategias muy fuertes, entonces esas estrategias fuertes buscan eso ahora, fíjense cómo se pasa, explicación de lo que ha preguntado el compañero adicional hablando de taquiña, ahí hemos tenido amenaza de nuevos ingresos nuevas empresas han ingresado y esas empresas que han ingresado han puesto gran dinamicidad en el mercado, o sea que han generado una gran rivalidad y eso, los que no son competitivos básicamente se tienen que salir y dar un paso al costado como el caso de Tutu Quiroga que ha dicho, no, no, yo no puedo igualito ahí tenemos competidores o empresas que están participando en el mercado que tienen que abandonar ahora se ha dado también, y ojo que esto como lo dice el compañero puede haber competencia desleal para quebrar empresas, si existe ya, hablando de esta competencia desleal vamos a ver el caso de Panda resulta que Panda era el líder en venta de helados en Cochabamba era muy, muy conocido ¿si? ¿y qué ha pasado con Panda? se le ha venido una competencia helados Bresler, no sé si se acordarán yo esas veces creo que estaba por la promoción ¿no? año 2000 aproximadamente entonces, ¿qué ha pasado con helados Bresler? es una empresa chilena que ha venido con costos muy bajos y muy alta calidad entonces, ¿qué ha pasado la gente? ¿qué ha pasado con la gente? la gente ha notado que ese nuevo ingreso era muy bueno ha considerado que la rivalidad o la forma, la agresividad de competir de Bresler era muy fuerte entonces, ¿qué ha pasado? toda la gente ha comenzado a consumir Bresler Bresler, Bresler se ha dejado de un lado lo que era Panda Panda estaba al borde de la quiebra entonces, ha disminuido sus operaciones para no quebrar ha despedido gente ¿y qué creen que ha pasado? el estado boliviano ha descubierto que Bresler si digamos un helado le costaba dos bolivianos producir le costaba dos bolivianos Bresler lo estaba haciendo en un precio de 1.80 y eso es considerado competencia desleal se llama dumping ¿y cómo es la estrategia de dumping? cuando tú tienes demasiado dinero le bajas tus costos vas al mercado bajas tus costos y todos los clientes van a comprar tus competidores van a morir algunos y una vez que queden menos competidores ya eres libre de subir el precio entonces, esa es una de las de las estrategias de competencia desleal que se ha identificado entonces, ¿qué ha pasado? Bresler ha entrado al mercado casi ha quebrado a Panda y Cochabamba se ha quedado sin helados eso es lo que ha ocurrido Cochabamba francamente básicamente se ha quedado sin helados ha tardado mucho hasta que la empresa paseña delicia entre al mercado cabrera pero poco a poco ninguno con una participación o con una participación grande ¿sí? entonces, ahí eso sería una explicación hay otra explicación de competencia desleal ¿ya? se llama cartel ¿cómo es el cartel? imagínense que tengamos las empresas ahí que venden de frescos Coca-Cola Pepsi Coca-Quita Oriental y nos unimos entre Coca-Cola Coca-Quita y Pepsi y tomamos decisiones estratégicas que perjudiquen a la otra ¿no? eso también es conocido como competencia desleal ¿ya? ¿alguna otra pregunta? ya entonces ¿qué vamos a hacer? posteriormente les voy a ir hablando un poquito del avance que vamos a tener aquí nosotros habríamos terminado todo lo que es este tema administración del capital de trabajo o administración del capital de operaciones ¿sí? entonces ya lo tenemos solucionado ¿ya? lo que quiero es que les había dicho ustedes tienen un trabajo de emprendimiento ¿no es cierto? ese trabajo de emprendimiento no sé cómo lo están haciendo ¿sí? a ver si me comentan cómo es su trabajo de emprendimiento tenga algunas ideas para que no investiguen tanto y trabajen sobre eso no marciano ¿nada? silencio total Inge nos el docente nos ha dado a escoger o sea a escoger una actividad en lo que íbamos a emprender y bueno de acuerdo a eso nos ha hecho desarrollar puntos primero la idea objetivos misión varios varios puntos ¿no? después hemos pasado a lo que es la la competitividad y ahora estamos ingresando al punto cuatro que es marketing estrategias de de posicionamiento más o menos que que es lo que vamos a usar ¿no? y quiere quiere obviamente que que lleguemos al final a aplicar todo lo que estamos haciendo ya bueno comentaros yo también he visto esos emprendimientos se hacía algunas ferias en la universidad y ha pasado algo muy muy interesante para hacer análisis financiero que a mí me ha gustado yo les he preguntado a los estudiantes cómo les ha ido en la feria porque ellos salían a vender sus productos y era un producto que yo había consumido que me gusta mucho era uvas bañadas con chocolate ¿sí? entonces esos se han puesto a vender los estudiantes han hecho sus costos han vendido todo el día en la universidad y han sacado 300 bolivianos de ingreso estaban vendiendo si no me equivoco a unos 50 o dos bolivianos cada cada brocheta por decir de de uva y chocolate entonces yo les he dicho ¿y cuánto es su costo? ¿cuánto han ganado? y los estudiantes me han dicho a mí licenciado nosotros hemos puesto tan solo de inversión ¿no? de costo 70 bolivianos y con estos 70 bolivianos estamos generando una rentabilidad de 4 veces ¿no? 400% ¿sí? y yo les he dicho algo ¿cuántas personas conforman el equipo de trabajo? me han dicho 6 ¿se han hecho ayudar algunos con sus parientes para traer estos productos? sí había habido una persona más que ha ayudado entonces han trabajado 7 personas entonces yo les he dicho ¿cuánto gana jornal una persona? a ver ¿cuánto gana jornal una persona? si ganara 100 al día durante 30 días ganarías 3000 ¿sí? y es ojo que estoy poniendo incluyendo domingos más que se gane 100 ¿no? ahora si tú trabajas 20 días a la semana y recibes un sueldo de 2100 21 días a la semana y decimos un sueldo de 2100 estás recibiendo un salario o un sueldo diario de 100 bolivianos entonces les he dicho ¿cuántas horas han trabajado? han trabajado 8 horas y la mayoría de ellos se había trabajado más de 8 horas entonces si multiplicábamos los sueldos o la mano de obra adicional ellos salían perdiendo ¿no? entonces esa eso un poquito he podido ver que a veces nos olvidamos en el tema de las finanzas y eso eso mismo quiero que trabajemos que no se les vaya nada y que con este trabajo ustedes tienen la idea ¿sí? me lo van a poner esta idea quiero que me lo escriban nuevamente con sus palabras nada de buscar del internet digamos ¿qué es una brocheta? ¿qué es un helado? nada ustedes me describen quiero descripción propia al ser descripción propia de la idea ¿qué vamos a tener? vamos a tener págrafos muy cortos ¿sí? posteriormente de esa descripción propia ¿ya? que van a realizar ojo bueno antes de hablar de lo que viene después quiero lo siguiente con sus ideas de emprendimiento que esta idea tiene que tener un requisito tiene que ser un solo producto ya les he debido comentar ¿por qué? ¿no ve? porque un solo producto significa un solo costo y un solo costo significa una sola demanda además un solo costo una sola demanda y puedo cuantificar cuánto voy a ganar cuánto voy a perder pero imagínense una mueblería que hace muebles a pedido ¿cómo calculamos los costos? hay que hacer costos por mueble y lo que afecta gravemente ¿no? la toma de decisiones ¿ya? entonces quiero un solo producto no quiero un producto de varios sabores de varios tamaños y que sea uno solo exclusivamente uno un solo sabor un solo tamaño ¿ya? si es que fuera alimento quiero una descripción propia ¿sí? y quiero que me digan cuál es su mercado como ya están haciendo el marketing ¿a quiénes le venderán? eso ya lo tienen que tener seguramente ya lo tienen ¿por qué razón quiero esto? quiero que vayan trabajando en sus ideas y quiero saber si conocen de sus ideas ¿ya? entonces por ahora eso lo quiero en foto al whatsapp una foto pequeñita de la descripción de su producto si pueden pongan una imagen que permita entender ¿ya? siempre les voy a recomendar lo siguiente nunca vender un producto de calidad a un precio bajo ¿no? entonces ¿hasta cuándo me lo pueden hacer? miércoles perfecto entonces hasta el miércoles espero sus trabajos vamos a considerar lo siguiente ¿sí? vamos a considerar que que estos trabajos no se van a quedar ahí vamos a hacer un presupuesto de capital vamos a hacer un plan de inversión plan de operación plan de financiamiento que les va a permitir determinar si ganan o si pierden dinero en ese proyecto hasta eso quiero llegar ¿sí? yo les voy a dar herramientas les voy a dar todo lo necesario ¿ya? además vamos a considerar la siguiente los siguientes postulados del negocio la cantidad de capital o sea que no es necesario que haga un negocio chiquito ¿ya? un negocio relativamente grande mejor la cantidad del capital es ilimitado ¿por qué? en este en este en esta tarea o en este juego que vamos a hacer la cantidad de dinero que pueden invertir es ilimitado ¿por qué les digo que va a ser ilimitado? porque yo voy a ser el inversionista y yo tengo dinero ilimitado y yo les voy a dar ese dinero ilimitado para que ustedes puedan crear esta empresa lo que principalmente quiero que me desarrollen es que me digan si el proyecto es rentable o no es rentable sugiero que la idea que ustedes tengan seguramente ya lo conocen su producto pero sugiero que sea un producto muy conocido porque esos son un producto muy conocido porque yo siempre les digo esto si yo tuviera que hacer una empresa de cosméticos no lo haría bien porque no sé casi nada y no considero un buen producto entonces ustedes hagan todos los referentes a eso ¿ya? entonces dejen de utopías también ¿ya? hay algunas utopías que a mí me parecen gracioso o graciosas yo vivo aquí en Irquicollo siempre se los cuento ¿no? y resulta que a veces pasa un camioncito por la avenida Santa Cruz vendiendo lo que es rosquete de punata dice y su promoción dice rosquete hecho en punata ahora comentar lo siguiente que por el tema de se ha estado bloqueando la avenida petrolera y las otras avenidas adiacentes algunos días ¿no? hace un tiempito no más entonces no había ningún paso ¿sí? esos bloqueos han durado más o menos cuatro días y el vendedor de de roscas ¿no? ¿qué se llama? esos que vienen con graciados semidos rosquetes ¿no? rosquetes punateños seguía llegando con su producto o sea que no era nada punateño ¿no? se fabricaban aquí entonces hay gente que dice no pan de araní en araní siempre tiene que ser no se puede con las recetas hacer cualquier cosa ¿no? entonces también quiero que consideren eso quiero que consideren que el producto lo tienen que conocer que el producto tiene que ser uno solo no quiero que me hablen de planes de exportación todavía yo sé que están llevando la materia comercio internacional tal vez o tal vez el segundo semestre pero no quiero que me hablen de exportaciones todavía porque ahí financieramente hay temas más ¿ya? ¿se entiende entonces lo que van a hacer? me van a subir foto al whatsapp de la siguiente manera una foto que lo que va a tener en grande va a ser su nombre luego abajo estarán desarrollando la idea de negocio como ha nacido la idea cuál es el producto y la descripción del producto ¿ya? comentarles que yo no quiero que me hagan descripciones de la siguiente forma y con esto terminamos para no perjudicarles en la otra clase van a disculpar mi celular no podía encenderse y yo ya les había mandado el link por la computadora pero sin el celular no llegaba el mensaje entonces ahí he tenido problemitas van a disculpar entonces ahora comentar lo siguiente cuidado que me estén haciendo en sus proyectos esto digamos tengo que producir mermelada y me pongan así descripción de mermelada listo ¿y qué es la mermelada? y me pongan todo esto control c control b no quiero que lo redacten ustedes y quiero que traten de hacerme entender qué es lo que están vendiendo ¿ya? eso hasta el día miércoles por favor estaríamos quedando ahí tengan muy buenas noches algunas dudas Inge Inge disculpe es sobre nuestra idea ¿no? o sea sobre el trabajo que estamos haciendo en gestión de emprendimiento ¿no? sí, sí, me gusta decir el mismo adaptenlo un poquito ¿no? si digamos estoy haciendo mermelada aquí como el ejemplo estoy haciendo mermelada de de tomate de locoto mermelada de zanahoria mermelada de durazno y mermelada de fresa eso implica varios costos y varios procesos por lo tanto no quiero quiero que se metan con un solo producto es decir elijo mermelada de naranja y listo solo mermelada de naranja ¿ya? Inge ¿podría volver atrás por favor? ¿podemos usar otro emprendimiento? sí ¿podemos usar otro producto? sí si no les gusta el que tienen actualmente tranquilamente yo no estoy en coordinación con otro docente ¿no? solo quería aprovechar que ya tienen algo hecho Lisa esto es hay que hacerlo a mano ¿verdad? a mano ya dice Lisa ¿podría volver atrás por favor? ¿dónde atrás? en otra pantalla para ver el formato de lo que le vamos a mostrar el formato ahí está el formato y por favor Lisa gracias gracias Lisa ojo traten de hacerme entender algo que es muy importante en el tema financiero es el tamaño ¿no? porque si les voy a poner un ejemplo de mermelada no es lo mismo poner una mermelada de un kilo una mermelada de 200 gramos hay que decir también en qué envase se va a vender sí olvídense de producir en la cocina de su casa todo lo que se va a producir va a ser empresarialmente es decir esto ya les he explicado antes se separa los bienes del dueño con la empresa son diferentes cosas ¿por qué? porque para depreciar un activo tiene que estar incluso a nombre de la empresa si está a nombre del dueño no se puede quiero que haya separación y cuidado que me dicen ah se produce en mi casa nomás no la mermelada tiene que tener su propio lugar todo eso cuidado que digan no voy a alquilar un lugar y qué si se cansa tu casero el dueño de casa se cansa y dice no no tanto aquí olor a azúcar a mermelada nomás fuera ¿qué va a ser tu proyecto? el proyecto se va a volar a cinco años ¿no? ya ¿alguna otra duda más? ya recomendaciones ¿por qué estoy dando un trabajo tan fácil? porque comentarles que lo más difícil para realizar un trabajo grande es comenzar lo más difícil es comenzar una vez que comienzas ya todo fluye entonces quiero garantizar que ustedes comiencen por eso les estoy dando un negocio o una tarea lo más sencilla posible ¿ya? ¿hasta qué hora va a ser la entrega? antes de clase sí antes de clase háganlo está bien ya cuando ya lo tengamos más en limpio se va a subir al Moodle pero ahora al Whatsapp nada más ya estimados tengan muy buenas noches estaríamos quedando ahí tengo otra clase luego lisa saluda buenas noches lisa buenas bueno bueno ¡Gracias!